¿Y vas a ir a comer con nosotros o vas con tus amigos nuevos? Pues amigos nuevos Con los que te vi hablando allá abajo, muy encariñada y amorosa No estás hablando con nadie allá abajo, tienes amigos nuevos No, tienes amigos nuevos, ¿por qué no? Porque tienes miedo a decir nuevos Porque tienes más tiempo que traer Ajá, y es más especial que nosotros te ponen más tiempo No, no son más especiales Porque yo sé que me he ganado tu corazón con tan solo tener que conocer a ti Es un poco feliz Pero no importa, tranquila Es feliz Chao Chao